El cooperativismo en nuestra comunidad es una de las palancas que permiten que las personas tengan una oportunidad de desarrollar su proyecto en Castilla y León. En concreto, la cooperativa Copiso tiene unos 1.200 socios, factura 247 millones de euros y es una de las empresas que más trabajo directo genera en la provincia de Soria. El presidente de la Junta de Castilla y León ha visitado sus instalaciones y ha anunciado allí que en esta legislatura el objetivo es aumentar un 40% el volumen de negocio de las cooperativas de la comunidad. Para ello se trabajará. Con una línea de ayudas para que se vayan fusionando las propias cooperativas. En segundo lugar, para que podamos ayudar desde la Junta de Castilla y León hasta financiar hasta el 50% de los planes de crecimiento de las propias cooperativas. También en la formación especializada a 100 directivos de cooperativas y a 3.000 alumnos de formación profesional. Y en algo muy importante, especialmente importante y de mucho valor añadido, que es duplicar el número de cooperativas que puedan colaborar en el plan de I más D más I de la Junta de Castilla y León. Fernández Mañueco también ha manifestado que las ayudas de la PAC deben llegar sin demora a los agricultores y ganaderos castellanos y leoneses. En las últimas dos semanas se han pagado 600 millones de euros de los anticipos. Gracias. 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 Gracias.